Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Como veis tengo el canal un poquito parado Ya que entre tantos entrenos, entre el trabajo y tal Voy un poco justo de tiempo Pero bueno, a partir de ahora voy a intentar encontrar un poquito más de tiempo Como pueda Bueno, tengo algunas ideas en mente Me habéis pedido que diga algún batido hipercalórico Para gente que os cuesta engordar, que sea natural Me podéis poner más ideas de vídeos o de algún tema que queráis tocar abajo en comentarios Intentaré encontrar el tiempo, como he dicho, de donde pueda Para empezar a hacer un poquito más de vídeos Y bueno, hoy he quedado con Lorenzo, el chico del anterior vídeo El que hicimos el entreno de espalda Vamos a hacer un entrenamiento de hombros El entreno de hombros que él quiere hacer Nos vamos a grabar, ¿vale? Espero que os guste Y como siempre digo chicos Siempre fuertes Y vamos a por ello Yo soy el leviathan Aquí tenemos al señor Lorenzo Cuenta un poquito el entreno que tienes preparado para hoy Tengo un entreno preparado para mi amigo Toni Pero prefiero que os los vayáis viendo Me has dicho que venías con fuerzas hoy ¿Has comido bien? Sí, ¿no? Muy bien Bueno, falta de carbohidrato Pero bien, lo damos todo dentro de lo que podamos Pero prefiero que os vayáis viendo en el entreno Antes de explicarlo mucho Y poco más Os dejamos ahora, me deja cambiar Y ya está Y bueno chicos Vamos a por ello Vamos a por ello ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.